Oyeya, oyeya, oyeya oyeya Todo está, que mandejo a tu mío, mi amor que me hacía en un hueso Ya ni can, no sepanica ni los guapas Tú al sin mi chiquitín y no te amas So a ti, que más llorita son a ti, y cambió mucho para ti Opa, como sabía dos manos a ti, o a ti y la viña y mi boca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!